A tu corazón, una vida que te ame, una vida que te salte, una vida que viva para servir. Una vida, una vida dedicada a tu Yahweh, una vida conforme a tu corazón, una vida que te ame, una vida que te salte, una vida que viva para servir. Una vida que viva para servir, es la que quiero vivir en este nuevo día. Una vida que viva para servir, es la que quiero vivir, es la que quiero vivir por ti. Una vida dedicada, una vida dedicada a ti, Yahweh, una vida conforme a tu corazón, una vida que te ame, una vida que te salte, una vida que viva para servir. ¡Ajúdanos! 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 Un día a mí, al ser el único reino que da a tus pueblos, la de hasta él, un lado de los niños, un lado de los niños, un lado de sus nombres, Fue canzando, otra vez en mi canto, acompañado del sonido de bocina. Fue canzando, otra vez en mi canto, a mi mamá, a suelo. No lo he dado en fuego, no lo he dado en el cielo, venga a violar. No lo he dado en el cielo, no lo he dado en el cielo, venga a violar. Fue canzando, otra vez en mi canto, a mi mamá, a mi mamá, a mi mamá, a mi mamá. Fue canzando, otra vez en mi canto, a mi mamá, a mi mamá. ¡Aleluya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!